Y vamos a ver ahora un material realmente muy interesante que tuvo el gusto de producir junto al querido David Viñas, una entrevista con David Viñas, ensayista, literato, autor de libros porque fue testigo de un episodio realmente impresionante, clave de la historia argentina que fue el voto de Evita, aquella mujer que había conseguido el voto femenino que logró que la mujer votara en Argentina, realmente votara a ella en el policlínico de Avellaneda en un estado bastante grave de salud y uno de los fiscales de mesa era el propio David Viñas quien le acerca a la urna, se acerca hasta ella y ve todo ese panorama, ese contraste entre los funcionarios por un lado y el pueblo, por el otro que él lo narra magistralmente como solo sabe hacer un literato como David Viñas. Vamos a ver entonces esta entrevista que tuvo el gusto de hacerle hace unos años al querido David. Como fiscal opositor, es decir, que era el único opositor. Fiscal opositor que va a llevarle la urna a Eva para que pueda votar. Sí, no, quien llevaba la urna, pero quien llevaba la urna era un vigilante que estaba ahí. Estaba la fiscal, que es la que aparece en las fotos, una chica joven, la fiscal peronista y la presidenta de mesa que era una señora sospecho peronista también, una señora mayor. Pues bien, ¿quiénes estaban en la parte de arriba? Del policlínico de Avellaneda. Estaban todos los grandes alcahuetes, para decirlo bruscamente. ¿Cuáles eran los grandes alcahuetes? El más notorio que estaban ahí, como un friso de una película de Einstein. Era el inefable doctor Iván Isevich, que lo había operado a Eva Perón y que va a reaparecer con Isabelita. Y acá en primer plano estaba el general, que me llamó mucho la atención, porque tiene los brazos muy cortos. Todo esto en silencio. ¿Y ella cómo la vio? Estaba en la habitación de al lado. Muy brevemente, la operación que le habría hecho era feroz. Estaba así, lógicamente haciendo como una montañita con la frazada, la manta, qué sé yo. Me impresionó. La habían maquillado. Dos círculos acá rosados. De colorete, claro, de colorete. Digo, la reminiscencia en ese momento, y ahora se me repite, era como una de aquellas muñecas que nuestras madres, abuelas, tías, etc., o hermanas, sus hermanas, ponían arriba de la almohada. La cama, claro. Arriba de la almohada para guardar el camisón. Parecía una de esas muñecas. Pero una cosa que a usted le impresionó mucho fue la salida, ¿no? Las mujeres afuera. Ya, todo lo contrario. Claro. Allá arriba era Einstein. Claro. ¿Sí? Con ese friso de grandes alcahuetones. Claro. Todos. Grandes alcahuetes, todos. Sí, serviles. Todos. Abajo, ¿sí? Hubo un traveling. Claro. Con la urna que llevaba el vigilante. Es decir, la brotaba y con las puertas abiertas se asomaban enfermeras y médicos para polvo blanco. Sí. Al bajar a planta baja, lluvia, cántaro. Sí. Estaban las madres de Plaza de Mayo. Claro, con los pañuelos. Claro. Estirando el brazo para tocar la urna. Claro. Esos eran los sectores populares realmente. ¿Y a usted qué le pasó con eso? ¿Qué sintió? ¿Qué me pasó? Esto que estoy recordando. Acumulé datos. Ahí arriba era Einstein. Claro. Un friso. Acá era Tolstoy. Claro. Era como pasear, caminar, cruzar. Desde la pared, ya le digo, desde el muro, desde la playa, hasta la reja. Esas mujeres arrodilladas, creyentes, respetables. Desde ya. Claro. Lo rescatable de esto, en mi criterio, recuperando esto, era la armazón del peronismo. Los grandes burócratas. Y el pueblo. Obsecuentos. Y los sectores populares. Obsecuentos. 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 Obsecuentos.